Rafael, las noticias en una nueva transmisión en vivo, como venimos diciendo en cada transmisión, última semana de cara al 14N que son las elecciones definitivas legislativas en todo el país. Rafael no está ajena a ello y van pasando distintos candidatos a saludarnos, a constarnos sus propuestas y hoy es el turno del candidato del oficialismo de Frente de Todos, Martín Raca, que lo hace acompañado también del Intendente Municipal. Aprovechando que hace un ratito, nada más acá cerca de nuestros estudios, acaba de procedirse un acto, recordemos que era tan deseada la famosa escuela de policías para que agentes de nuestra región, de nuestro lugar, puedan incorporarse y tener sentido de pertenencia a nuestra ciudad. Bueno, eso sucedió, aparte de entrega de móviles y estas cosas, pero seguramente Martín Raca contándonos esta nueva experiencia, dejando de su rol no de médico, pero sí de esa parte tan ejecutiva para ir a una parte legislativa y bueno, ¿cómo le está haciendo la campaña? Buenos días, ambos, buenos días, Intendente, ¿cómo le va? Buenos días, Marcelo, ¿cómo te va? Un gusto. Bueno, buenos días, Martín, ¿cómo le va? Hola, Marce, bien, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está haciendo la campaña? Bueno, la verdad que lo tengo. Muy bien, muy contentos, la verdad que hicimos un grandísimo equipo de laburo, nos propusimos trabajar, generar propuestas y no solo esperar a que sean propuestas electorales, sino que ya las pusimos en práctica. Lo que es mi primer tema, que es una propuesta electoral que surgió con uno de los compañeros de la lista, está en funcionamiento y lo que llamamos a la par, que es la educación para el trabajo, también la tenemos en funcionamiento. Así que el compromiso de multiplicar esos recursos cuando seamos concejales, pero claramente realizando. Por eso nos llamamos Hacemos y no es un eslogan de campaña, la gente se encuentra con las obras, se encuentra con el trabajo, se encuentra con nosotros permanentemente. ¿Esto quiere decir que por más que pertenezcan a un espacio político van a presentar proyectos y no porque estén en espacios políticos van a tener que decir sí a esto, sí a esto, sí a esto, si no están de acuerdo van a decir no también? Por supuesto. Claramente nosotros tenemos un estilo, nosotros somos jóvenes en la política, ninguno de los integrantes de la lista ha realizado campaña en campañas previas. Somos honestos, con capacidad de trabajo, digo, con capacidad de gestión y haremos lo mejor para la ciudad. Nuestro objetivo es, claro, trabajar por una ciudad mejor para el futuro de la ciudad. Como médico podría decirse, no sé si es la palabra adecuada, corregímela, pero digo, como médico de base, como médico barrial podría decirse, no como un médico de LIC, de las grandes esferas, sino como un médico que vio todo porque trabajó siempre en la esfera pública. Digo, hoy se encuentra recorriendo la ciudad. Más allá de haber, uno cree que siempre vio todo, pero más allá de creer que vio todo, ¿qué es lo que te sorprendió en esta campaña en las recorridas? No, en las recorridas no me sorprendió nada. Sí se ha generado un diálogo con personas que demandan cosas y, bueno, en ese inventario de demandas uno puede nombrar un tema u otro en función de qué barrio va recorriendo. Pero yo vengo de conocer, digamos, la problemática de la salud pública. Trabajé 14 años en centros de salud de la ciudad, digamos, en los centros de salud y yendo a los hogares de la persona que no podía movilizarse o por cualquier motivo no podía acercarse al centro de salud. Así que conozco la realidad que muchas personas no quieren conocer de la ciudad, ¿no? Que son los postergados, los caídos del sistema, la gente que tiene derechos vulnerados. Y la verdad que a nuestro espacio le gusta trabajar para reconstituir derechos, le gusta trabajar para que los derechos estén al alcance del vecino. Vos sabés que yo siempre exijo, dije, o por lo menos en esta segunda parte de la elección al candidato a concejal, al que yo entrevisto, me toca entrevistar, dije que iba a exigir una preparación que por lo menos que me muestren que van a tener equipos técnicos atrás porque hoy Rafaela ya no necesita gente improvisada. En el caso del oficialismo lo tienen los equipos técnicos en el Ejecutivo, pero también tendrás que estar preparado. ¿Por qué? Porque seguro tendrás una banca en el Consejo y ya te toca votar el presupuesto, tendrás que debatir con gente que ya está experimentada y me imagino que en todo esto vendrás acionándote muy bien porque si ya está empezando a presentar un proyecto juntos a la par, esto que seguramente se amalgamará con aprender en la fábrica y algunos otros proyectos que están dando vuelta como la escuela de oficio, me imagino que ya estarás presto a debatir fuertemente con gente que ya está experimentada en el ámbito legislativo. Sí, tal cual. A ver, yo soy médico, tengo un saber médico y creo que el saber médico va a ser transversal en los próximos años. Decime si la obra de la autopista 34, ruta transformada en autopista, no tiene una mirada relacionada con la medicina. Decime si la obra del acueducto que se anunció pocas semanas atrás, no tiene algo que ver con la salud. Decime si la obra de cloacas no tiene algo que ver con la salud. O sea, esa mirada transversal donde la salud hace su aporte es una de mis fortalezas que voy a llevar al consejo. Pero no es lo único. Sé claramente que hay cuestiones técnicas que tenemos que hablar con los equipos técnicos, como bien lo decías, y claramente son mis compañeros de la gestión los que tuve diálogo permanente en la pandemia, durante la pandemia y ahora durante la campaña. Así que obviamente apoyándome en ellos para las cuestiones técnicas. ¿La pandemia terminó? No, la pandemia no terminó, sí está controlada. Sí creemos que Rafaela lo que pasó no se va a repetir. De todos modos, esto se debió a dos cosas fundamentales. Uno es el operativo de vacuna, la gestión, la decisión de los operativos de vacuna y el trabajo de los trabajadores de la salud. Y por el otro lado, la voluntad de cada uno de los rafaelinos y rafaelinas, que accedieron voluntariamente a recibir su dosis. Yo creo que en esto es clave y los números están a la vista. Más del 90% de la población mayor de 18 años tiene sus dos dosis. Eso hace que hace más de 40 días que no tenemos ningún internado en terapia intensiva del hospital. Intendente, no se enoje, ya le damos bolicia. No, no hay problema, yo vengo acompañada, Marcela. En esto de presentar proyectos, parece que hay algo que pasó desapercibido en la provincia de Santa Fe y que no se le dio en las páginas de los medios la importancia que se le tendría que haber dado. Y es este endeudamiento que se le otorgó a la provincia para llevar a Santa Fe a una conectividad mejor. Y me parece que esto es importante, porque vos hablabas de la medicina y yo decía la telemedicina, pensaba en eso. Pero también digo, habrá que pensar en un proyecto, en esto de las comunicaciones, cuando esto, es decir, se reciba el dinero, se empiece a conectar Santa Fe, a ver cómo conectamos mejor a Rafaela. No solo por la telemedicina, sino por las empresas que necesitan tecnificarse, que necesitan mejor conexión. Digo, ahí también me imagino que Martín habrá que trabajar mucho con Valeria Sorte, Marcela que llega a entrar, tu compañera de fórmula, en ver cómo conectamos en serio a Rafaela, incluso para los sectores más humildes que hoy no llegan a la tecnología y tienen que desenvolverse en este mundo que es capitalista en un cierto sentido cruel, no el capitalista que viene a invertir, en el otro sentido, ¿no? Sí, tal cual. El mejor ejemplo es Billetera Santa Fe. Billetera Santa Fe depende de la conectividad y hay gente que no la puede usar porque no tiene la conectividad adecuada. O sea que, si lo miramos integralmente, la educación, la economía, la salud, como vos dijiste, tienen un asidero con la conectividad. Y por supuesto que es, como decía antes, es un derecho. La conectividad hoy es un derecho. O sea, el que no tiene acceso a la conectividad, prácticamente está fuera del sistema. Así que nuestro trabajo será alfabetizar en lo digital a la mayoría de la población. Intendente, ahora sí, no lo quería comprometer en esta pregunta a Martín porque recién empieza la labor legislativa y no es que no entienda de política, sino creo que está para otra cosa, para venir a contarnos sobre proyectos. Pero sí es cierto que se juegan muchas cosas en estas elecciones legislativas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local. Y usted muchas veces lo ha reclamado, es decir, pido paridad en el Consejo. Digo, no quiero mayorías, pero sí una paridad. Si uno mira la ciudad, digo, sí, habrá cosas que mejorar, hay cosas que faltan hacer. La pandemia puede haber retrasado otras. Pero si uno basta salir con fuera de la ciudad y cuando vuelve a la misma, dice, pucha, qué ciudad distinta tenemos los rafalinos. ¿Por qué se cree que no le da la paridad en el Consejo? Bueno, a ver, tal vez la gente no sepa claramente cómo está compuesto el Consejo, ni tampoco tengo la obligación de saberlo, pero hoy la mayoría absoluta es de la oposición. Y concentrada en un solo partido político. Son 7 concejales opositores, de los cuales hay 6 de Juntos por el Cambio, uno del Frente Progresista, y solamente somos 3 concejales para ayudar un poco a tener una, yo diría, una paridad de discusión, y no la oposición automática o el palo en la rueda. Yo particularmente creo que lo que se vota, además de la banca en el Consejo, o además de una banca en las legislaturas nacional, es la continuidad de un proceso histórico que tiene la ciudad de Rafaela. Marcelo, hoy nosotros estamos pudiendo poner al día, después de años y años de reclamo, a la ciudad con obras trascendentales. Martín te hablaba de la autopista de la Ruta 34 y cuando lo encontró Omar, yo estaba presente, que le dijo, gracias por esto, porque yo trabajé en la guardia y tuve que atender un montón de personas accidentadas en esta ruta. Y también hablaba de la salud mirado desde el acueducto. ¿Cuántos viajes, Marcelo? ¿Cuántas asambleas de ASA en Santa Fe? ¿Cuántas gestiones? ¿Cuántos llamados? ¿Cuántas notas hicimos para que el acueducto sea una realidad? Bueno, hoy es una realidad. Y lo mismo pasa con la obra de cloaca y lo mismo va a pasar con la obra de gas. La mitad de la ciudad no tiene gas natural porque tuvimos un gasoducto parado durante dos años. Entonces, cuando uno pone estas cosas en la balanza, está hablando de que el voto es a favor de los vecinos y de las vecinas porque son obras trascendentales para la ciudad y que vienen porque estamos en un proceso político de apoyo del gobernador Omar Perotti y todas las personas que puedan estar ayudándonos y defendiendo esto, sobre todo en lugares claves como el Consejo Municipal, con Martín, o como es la legislatura nacional, tanto diputados como senadores, van a ayudar que nuestras obras puedan continuar, que esos fondos puedan seguir viniendo. Después decimos, no hay que parar Santa Fe, no hay que parar Rafaela, necesitamos el acompañamiento de la gente para que este proceso histórico siga y que definitivamente tengamos los rafalinos lo que nos merecemos, Marcelo. Porque no es que estamos reclamando por lo que con nuestro trabajo se pagan los impuestos que son locales, pero también son provinciales y nacionales y que de una buena vez tienen que tener el retorno a la ciudad y a la región como hoy lo estamos teniendo. Entonces, ese derecho, esa restitución de ese derecho a la obra pública, a la salud, esa restitución a tener cloaca, a tener una autopista en donde pare de haber accidentes de tantos camiones que cruzan por la ciudad, ese derecho a tener gas natural es el que estamos pidiendo, por eso estamos pidiendo el acompañamiento con el voto. Es tan sencillo y tan complejo como eso, sabemos que es una elección legislativa, yo sé que cada uno tiene su corazoncito político y eso está muy bien, pero yo pido que se vote pensando en la ciudad y no detener este proceso histórico que estamos llevando adelante entre todos. Porque acá no es solo el sector público, acá es los empresarios, los trabajadores, los vecinos, las instituciones, todos estamos tirando para adelante. Puede ser también que haya una nacionalización de la campaña y haya un voto de arrastre que esa bronca que tiene la gente a lo mejor por el encierro de la pandemia, porque no está bien económicamente, por ahí no se fije lo que pasa en el pago de chicos, las diferencias que existen y arrastres en malestar hacia los candidatos oficialistas. Sí, puede ser, lo que yo siempre digo es que uno puede mirarlo de cualquiera de los lados y yo creo que puede haber errores, puede haber bronca, está claro de que por ahí hay medios de comunicación nacionales concentrados, de que todo está concentrado en lo malo y yo creo que también están pasando cosas buenas en la ciudad, que también están pasando cosas buenas en la provincia. Creo que hay un proceso de reactivación económica importante, creo que saliendo de la pandemia y de cara al futuro uno ve que hay muchos sectores que están trabajando mucho mejor, hay problemas que solucionar, por supuesto, hay restricciones, la macroeconomía no está fluida, no hay perspectiva, es difícil perspectiva de planificación para el sector empresario, porque bueno, porque está difícil el tema de los insumos, porque hay leyes del Banco Central que por ahí hacen difícil la circulación y la rapidez y la fluidez de los sistemas productivos, pero yo creo que hay que mirar para adelante y mirar la ciudad, mirar este proceso de apoyo pensando en la producción, pensando de que la bicicleta financiera se tiene que dejar de lado porque es lo que más perjudica a nuestras empresas y creo que ahí también está lo que uno reclama, sigamos apoyando la producción, más de 60 millones de pesos pudimos poner en el Parque de Actividades Económicas para todo lo que es la parte de infraestructura, pavimento, iluminación, iluminación LED, condiciones que necesitan nuestras empresas para producir, te nombraba lo del gas natural, las empresas también que compiten en la ciudad en cualquier lugar del mundo necesitan gas natural para ser más competitivas. Bueno, digo, esto, ¿no? Pensar en lo bueno que la ciudad necesita para mirar hacia el futuro y vuelvo a repetir, no estamos mendigando nada, estamos restituyendo lo que hace mucho tiempo no venía y hoy empezó a llegar. Martín, respecto a lo que decía el Intendente y que venía hablando, esto de que por ahí la gente no entiende, no sabe cómo está, no que no entiende, por ahí no sabe cómo está compuesto el Consejo con los partidos políticos, en tu primera recorrida a tu segunda recorrida, ¿encontrás gente que hoy cambia opinión o te ve de una manera distinta cuando volvés a hablar con ellos? Sí, sí, se encuentra de todo en los barrios, gente que no fue a votar porque creía que las PASO no eran obligatorias, gente que se equivocó en el voto, hay de todo, la verdad. Pero bueno, sumarme a lo que decía Luis, nosotros tenemos un modelo de ciudad que es, como lo dijiste vos recién, o sea, vos salís de la ciudad de Rafaela o la comparás con cualquier otra ciudad semejante y está por arriba de la mediana y la verdad que ese es el modelo que queremos fortalecer, el modelo donde la producción, el trabajo, el empleo y la innovación están en el centro de la gestión y a partir de ahí se van distribuyendo todas las demás acciones. Creo que esta mirada de desarrollo y de planificación a futuro tiene que ver con la obra, tiene que ver con las obras públicas que transforman la realidad hasta para la producción. Yo creo que en ese sentido los vecinos se encuentran con las obras, hay más de 70 obras activas en la ciudad, obras de una infraestructura que va a quedar para toda la historia de la ciudad y con el agregado, digamos, que son simultáneas, están activas todas juntas en este momento. Les prometo que los comprometí, voy a comprometer para otra nota y quiero hablar de obras públicas en la otra nota y también de seguridad porque hoy estuvieron allí en la esquina de la jefatura firmando un convenio, la nueva escuela de policía, más vehículos para la ciudad, tratando de paliar esta situación que lo decía en una nota ayer justamente con Jorge Guasso que no es privativo de Santa Fe, sino es a nivel país donde el tema de inseguridad ha recluecido. Indudablemente porque es un problema muy profundo que la pandemia lo ha profundizado aún más porque la situación de quiebre social, las dificultades económicas, el avance de la droga, una sociedad que está partida con situaciones complejas a nivel económico y con necesidades muy fuertes, termina siendo el caldo de cultivo para muchos de estos delitos. Lo que nosotros tenemos que hacer, Marcelo, más que hablar y ser comentaristas de la seguridad, como por ahí uno escucha a alguno dirigente político, es trabajar para darle solución. Y es para lo cual la gente nos votó. Y en ese esquema de darle solución, estamos hoy muy respaldados, trabajando con el comando unificado, con el respaldo de la policía, Acción Táctica, una unidad regional quinta, coordinando en el comando unificado, trabajando en la llegada de móviles y sobre fin de año también en la llegada de nuevos efectivos para la ciudad, con un programa de 300 cámaras en marcha, con un programa Ojos en Alerta que nos permite usar la tecnología para lo que es la atención y el llamado rápido ante un elemento de prevención, y con la necesidad de que también la justicia haga su aporte para poder dejar presos a los delincuentes y que queden justamente las personas de bien y las personas trabajadoras sientan esa protección. Lo dice todo el mundo, Marcelo, lo aprecia, hablamos con los empresarios, con los trabajadores, con las instituciones, con los vecinos, ven todo lo que se está haciendo en la ciudad, la gente lo ve, o sea, te lo dice. Bueno, lo que nosotros necesitamos es que nos acompañen para poder seguir haciendo y para poder seguir evolucionando y transformando esta ciudad hacia el futuro, que es la ciudad que amamos, la ciudad que vivimos y la que queremos. Intendente Martín, Intendente, los comprometo para el jueves antes de las elecciones seguir dialogando un rato más como con otros candidatos lo hacemos desde aquí. Dale, muchísimas gracias, lo haremos. Gracias, Martín. No, gracias a vos. Bien, con nosotros el candidato a concejal, el doctor Martín Raca, el Intendente de la Ciudad acompañándolo. Seguramente en cualquier momento regresamos con más vivos desde Rafael de Noticias. Gracias.